¿Qué es la glomerulonefritis? ¿Cómo se tratan en general? Y después vamos a ir paso por paso para ver cada glomerulonefritis puntual. Si es así o si necesito que entiendan lo general para después entender cada una de ellas porque son varias. Para esta clase me basé en las prácticas de guías clínicas, las CADIGO, que fueron publicadas en junio de 2020, por si alguien quiere complementar un poquito más la clase. Entonces vamos a empezar por la definición. Aquí llamamos glomerulonefritis, como decía la palabra itis, todo proceso inflamatorio que afecta el glomerulo. Es decir, a cualquier componente de su estructura glomerular. Es decir, todo lo que compone su membrana, es decir, desde la célula capilar endotelial, la membrana basal glomerular. Y los famosos podocitos con sus ramificaciones o pedicelos. La famosa célula que digo que es como pulpo, que es la principal barrera de sostén dentro de la membrana de filtración glomerular. O bien el mesangio. Como todo daño, todo proceso inflamatorio que dañe la estructura, necesariamente va a provocar alteración de la principal función glomerular, que es la filtración. Entonces no solo es un proceso que va a dañar estructuralmente, sino que va a provocar alteración de la principal función glomerular. ¿Cómo se clasifican las glomerulonefritis de acuerdo a su curso evolutivo? Lo pueden clasificar en agudas, cuando el daño es brusco, pero es un daño transitorio, es decir, que después revierte. O muchas veces el daño se instala, el daño glomerular se instala en meses, años, y lleva finalmente a la esclerosis y finalmente fibrosis glomerular. Y eso son las glomerulonefritis crónicas. Pero hay otro tipo de glomerulonefritis que toman un curso que se llama Rápidamente Progresivas. Son glomerulonefritis donde el daño es tan severo, tan persistente, tan progresivo, donde provoca tal destrucción glomerular con rápida alteración de la filtración, que lleva a que rápidamente, en días, el paciente requiera terapia de reemplazo renal. O sea, rápidamente entra en diálisis. Estas son las tres formas de evolucionar que tienen las glomerulonefritis. Agudas, rápidamente progresivas o crónicas. ¿Y cuáles son las principales causas por las cuales puede haber inflamación dentro del glomerulo? Son infecciosas, virales, parásitos, bacterias, etcétera, genéticas, y autoinmunes. Es decir, autoinmunes. Es decir, donde acá habría generación de autoanticuerpos contra antígenos de la estructura glomerular. ¿Sí? Entonces, alguna vez que ya sabemos la definición, podemos entender la fisiopatogenia. Ahora, ¿por qué se produce esa inflamación dentro del glomerulo? Hay distintos mecanismos. Hay un mecanismo que es inmunológico, como ya les dije, gatillado por un proceso infeccioso, por algún estrés ambiental, etcétera. Se gatilla el sistema inmune y se generan autoanticuerpos contra antígenos de cualquier de las estructuras glomerulares. Cuando el anticuerpo se une a un antígeno, forma lo que se llama complejo inmune. Y esos complejos inmunes se van a depositar a nivel glomerular provocando daño. Sin embargo, el complejo inmune en sí no tiene capacidad tóxica, sino que necesita la activación del sistema del complemento para provocar esto que se llama complejo de ataque de membrana, que es quien efectúa el daño exacto al glomerulo. ¿Qué es el sistema de complemento? Y necesito que lo entiendan. Ustedes saben que dentro de la inmunología tenemos la inmunidad innata, que está formada por las células, ahí actúan los neutrófilos, los macrófagos, son células que ante cualquier proceso infeccioso, sin especificidad, van y atacan. Esas son inmediatas, o sea, una inmunidad que no necesita especificidad, va y ataca. Esa es nuestra inmunidad innata. Tenemos la inmunidad, por el otro lado, adaptativa, que es específica. Esta, obviamente, que necesita que el antígeno lo tome una célula presentadora, que la célula presentadora se lo presenta a los linfocitos T, los linfocitos T se activan, activan los linfocitos B, para que generen anticuerpos específicos contra ese antígeno. Por supuesto que es una inmunidad mucho más lenta, específica, y es adaptativa. Se adapta a un antígeno. Entre esas dos inmunidades, innata e específica, ustedes tienen un sistema de puente, yo siempre les digo, ¿cómo se llama sistema de complemento? Es como lo que vincula una inmunidad con la otra. Así como, ¿se acuerdan que en el sistema de la cascada de la coagulación está formado por vías de activación, un montón de enzimas que terminan la formación de trombina, y ella finalmente es quien efectúa la coagulación? Bueno, el sistema de complemento es exactamente igual a la cascada de coagulación. Tiene vías de activación formadas por múltiples enzimas que terminan formando este complejo de ataque de membrana, C5-9, así se llama, que es quien efectúa el daño. Este es el verdadero daño, el que genera el daño en la estructura glomerular. ¿Estamos? Fíjense que si este mecanismo inflamatorio es generado por autoanticuerpos, los anticuerpos están en la sangre, por lo tanto, la primera estructura que se va a dañar es el capilar, después la membrana y después el pausito. Por lo tanto, el daño, cuando predomina este mecanismo inmunológico, el daño es transversal, es toda la barrera de filtración glomerular, por lo tanto, estos pacientes van a debutar clínicamente con un síndrome nefrítico. Por el contrario, cuando el daño es mediado únicamente por citoquinas, es decir, que no es mediado por anticuerpos, sino por citoquinas, que actúan directamente tóxicos sobre esta célula que les dije, que es el pausito famoso pulpo, no va a provocar daños transversales, sino solo pausitario, y donde va a verse afectado la efectividad, la selectividad de lo que es la membrana de filtración glomerular, por lo tanto, estos pacientes van a debutar con un síndrome nefrótico. O sea, las glomerulores fritis, que tengan como mecanismo inmunológico las citoquinas, van a debutar con un síndrome nefrótico. Por otro lado, hay otro mecanismo de daño, que es cuando está afectada la microvasculatura, o sea, cuando están afectadas las luces de los capilares glomerulares, que por algún motivo, infeccioso, inmunológico, etc., se gatilla, se ocluyen, se hace una activación de la hemostasia, se ocluyen todas las luces vasculares, todas las luces de los capilares, por lo tanto, no llega flujo al glomerulo, si no hay flujo, no hay filtración glomerular, y estos pacientes entran rápidamente en una caída de la filtración glomerular, y estos pacientes son los que evolucionan con glomerulores fritis rápidamente progresivas, con rápido requerimiento de terapia reemplazó renal. Cuando cualquiera de estos tres mecanismos actúa de manera muy severa, muy difusa, que lleva a destruir toda la barrera de filtración glomerular, por lo tanto, pasan las plaquetas, pasan los neutrófilos, pasan los glóbulos rojos, hacia el espacio de Bowman, evidentemente esto va a activar todo un proceso inflamatorio, trombinas, se van a formar las llamadas semilunas, que primero van a ser celulares llenas de neutrófilos y macrófobos, y después, evidentemente, se van a fibrosar, y esas semilunas terminan colapsando absolutamente todo el glomerulo y llevando una esclerosis glomerular o colapso glomerular total. Entonces, una vez que ustedes ya saben la definición y la fisiopatogenia, se puede entender cómo se pueden manifestar clínicamente las glomerulonefritis. Bueno, estas son las cuatro formas en que se puede manifestar una glomerulonefritis. Como un síndrome urinario aislado, donde el paciente solamente tiene algo de maturia glomerular, algo de proteinuria, estamos, pero obviamente no en rango nefrótico, o puede debutar únicamente, generalmente los síndromes urinarios los vemos en las fases iniciales de las glomerulonefritis, donde para ese golpe lo derivan por hematuria y proteinuria al nefrólogo. Otra forma de presentación son los síndromes nefróticos, que ustedes ya lo vieron con el doctor Bergottini, es decir, la hipoalbuminemia, el edema, estamos, la lipiduria, o con un síndrome nefrítico, cuando el daño es transversal, y por lo tanto el paciente va a tener hematuria, va a tener alteración de la función renal, hipertensión arterial, o como un síndrome rápidamente progresivo, es decir, cuando ya el daño es tan rápido, tan brusco, tan severo, donde se daña todo tan rápidamente, y cae tan rápida la función renal, donde estos pacientes terminan en diálisis con requerimiento de terapia de reemplazo renal. Estas son las cuatro formas en las cuales se pueden manifestar clínicamente las glomerulonefritis. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la glomerulonefritis? Ya sabemos cómo se define fisiopatogenia, sabemos cómo se pueden manifestar, pero como lo dice la palabra, es glomerulonefritis, es un proceso inflamatorio glomerular, la única forma de confirmar la inflamación glomerular es a través de una biopsia renal, donde permite ver el glomerulo y confirmar la inflamación. Entonces el diagnóstico nosotros lo confirmamos a través de una biopsia renal. Ahora, cuando nosotros hacemos una biopsia renal, nosotros tomamos tres muestras, una hacia la microscopía óptica, otra hacia la inmunofluorescencia, y otra hacia la microscopía electrónica. Fíjense por qué tomamos tres muestras, les voy a explicar. Una a la óptica, ahí usamos las tinciones que ustedes vieron en histología, en la hematoxilinaosina, en MASSON, donde nosotros vemos la morfología, generalmente el glomerulo. Vemos la cápsula de Bowman, vemos las luces de los capilares glomerulares, vemos la cantidad de núcleos celulares que hay, vemos cómo está la membrana, si está delgadita, las membranas tubulares, y después tenemos otras tinciones, como es el PAS, que nos permiten ver si realmente estas membranas basales estaban, digamos, adelgazadas o están engrosadas. Entonces, la micropía óptica es muy importante porque nos permite ver un pantallazo general del glomerulo y de varios glomerulos. La inmunofluorescencia, como le dice la palabra, utilizamos sustancias fluorescentes con floreceína para teñir qué, y las inmunoglobulinas, inmuno, las inmunoglobulinas, o sea, lo que queremos ver, si esa glomerulona es fritis es mediada por mecanismos inmunológicos. Entonces le ponemos un fluorescente contra una inmunoglobulina, contra la IgG, para ver si hay depósito de IgG, para ver si hay depósito de IgA, para ver si hay depósito de IgM, que esas son las grandes inmunoglobulinas. Entonces, recuérdense que es la cadena pesada de la inmunoglobulina que le da el nombre, IgG, IgM, IgA, o sea, ponemos sustancias fluorescentes para ver si hay depósito de ellas. Pero también tenemos ahora sustancias fluorescentes hasta que pueden ver las cadenas livianas que conforman, porque puede ser que no esté la inmunoglobulina total, la cadena pesada, pero esté las livianas, que son las llamadas cadenas Kappa y Lambda. O sea, que yo también puedo ver, hasta ver si hay Kappa o Lambda dentro de los glomerulos. Fíjense la importancia de la inmunofluorescencia. Y también tengo sustancias fluorescentes para captar el C3, el C4, el C1Q, que son los componentes del sistema de complemento. Por lo tanto, me está hablando de un mecanismo inmunológico con activación de complemento. Entonces, la importancia de la inmunofluorescencia es fundamental. Y otra parte va hacia la microscopía electrónica, que esta es una de las más importantes, porque me dice exactamente dónde es el daño. Si el daño está en el capilar endotelial, si el daño está en la membrana, o si el daño está en el podocito. Y a veces se fija hasta si el daño está en el espacio subendotelial, o sea, por debajo del endotelio, tengo algo por debajo de la membrana basal, entre el podocito. Y la membrana basal es el espacio subepitelial, o sea, me permite ver exactamente dónde está el daño. En el endotelio, en el espacio subendotelial, en la membrana basal, en este espacio que es subepitelial, o en el podocito, o en el mesangio. Entonces, el aporte de la microscopía electrónica es fundamental. Y ahora, necesito un poco de imaginación de ustedes, pero esto es la luz de una célula endotelial. Fíjense que la célula endotelial está como cortadita, ven que no es uniforme, sino que está cortada porque es una célula porosa. Tiene poros, es un dedotelio fenestrado. Todo este cordón que ven acá, todo el cordón grueso, es la membrana basal glomerular. Y esos piecitos que les dije, que son los piecitos de los pulpos, son los llamados podocitos. ¿Está claro? Esto que ven acá es células del mesangio. Fíjense qué grandes que se ven, las células mesangiales. Esto es la luz nuevamente de otra célula endotelial, que está fenestrada, que tiene sus poros, la membrana basal glomerular, y vemos esto, 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 estas proyecciones, estas que son nada más que los podocitos. Entonces fíjense si no tendrá utilidad la biopsia renal. A través de la biopsia renal, la biopsia renal nos permite a nosotros poner el nombre de la glomerulonefritis, y a través de la biopsia reconocemos siete patrones de glomerulonefritis. Está la glomerulonefritis de cambios mínimos, la glomerulonefritis membranosa, la glomerulosclerosis focal y cementaria, la glomerulonefritis mesangiocapilar, o como me gusta a mí, membrano proliferativa, la glomerulopatía por IGA, la glomerulonefritis posinfecciosa o proliferativa endocapilar difusa, la van a encontrar así, o la glomerulonefritis cresénticas o semilunas. Estas son las siete patrones de glomerulonefritis que ustedes pueden obtener a través de una biopsia. ¿Por qué están pintadas de manera distinta? Porque clínicamente se comportan distinto, o sea, tanto el cambio mínimo como la membranosa, como la focal cementaria, debutan con un síndrome nefrótico. Se manifiestan clínicamente por un síndrome nefrótico. La IGA, las posinfecciosas, como un síndrome nefrítico. Las cresénticas o las semilunas, es decir, las que tienen semilunas, generalmente se comportan como un síndrome rápidamente progresivo. Y la gris, esta, la mesajeocapilar o membrana proliferativa, se llama gris porque en un pequeño porcentaje van a ver que en un 10% puede dar nefrótico, en un 15% nefrítico, así puede tener distintas formas de presentación. El síndrome urinario siempre puede estar como en las primeras fases de la enfermedad, pero se las pinte de color distinto para que sepa cuáles son las que debutan clínicamente con un síndrome nefrótico, las nefrítico y las rápidamente progresivas. Ahora, la biopsia no solamente me va a permitir ponerle el nombre a la glomerulonefritis que tiene el paciente, cambio mínimo, y parecen muchos nombres muy complicados, pero cuando las vean una por una van a entender por qué se llama cambio mínimo, por qué se llama membranosa, por qué se llama focales cementarias, por ejemplo. Entonces, no solamente me va a permitir ponerle el nombre histológico de la glomerulonefritis que estoy al frente, sino que la biopsia me va a dar un valor mucho más importante, que es ver cuál es el grado de actividad inflamatoria que tiene el glomerulonefritis. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una focales cementaria, donde veo fibrosis, atrofia tubular, fibrosis intersticial, yo sé que el proceso inflamatorio está medio cronificado, que ese paciente va a responder poco al antiinflamatorio, a los corticoides, a los inmunosupresores. Por lo contrario, si encuentro un mismo paciente con focales cementarias, pero con signos activos de inflamación, evidentemente ese paciente va a responder mucho mejor a los corticoides, mucho mejor a los inmunosupresores, por lo tanto, no solamente la biopsia me permite la clasificación y el diagnóstico y darme el patrón histológico de glomerulonefritis, sino que además me sirve como factor pronóstico de cuánto va a responder al tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las glomerulonefritis en general? Yo no voy a hablar del tratamiento general que es todo paciente que tenga glomerulonefritis, inflamación glomerular, todo paciente tiene que tener un tratamiento que se llama de nefroprotección. Es decir, tengamos en mente, si nosotros tenemos un paciente donde todo glomerulo está inflamado, lo primero que voy a tratar es bajarle la tasa de filtrado glomerular para evitar que se siga exponiendo el glomerulo a que pasen las células, que pasen los glóbulos rojos, que pasen los neutrópilos, ¿me entiendes? Entonces, siempre mi objetivo ante un proceso inflamatorio glomerular va a decir, por favor, no me dañen más la barrera de filtración glomerular, bájenme la tasa de filtrado glomerular, y la única forma de bajar la tasa de filtrado glomerular es bajando la presión arterial o lo que es la presión de filtración capilar, que sería bajando la presión arterial. Y en esto, fundamentalmente, utilizamos los inhibidores de enzimas conversores de angiotensina. O sea que, todo paciente con glomerulonefritis voy a tratar de poner un IECA o bien un ARA, estamos, o sea, un Glossartam o un Enalapril, todo paciente con un par, simplemente bajar la tasa de filtrado glomerular, que esa es la principal medida de nefroprotección. Además, de que evidentemente si el paciente come con mucha sal, hay que bajarle la sal porque la sal hace que el paciente filtre más, tiene más carga de sodio va a filtrar más. Entonces, otra medida es que el paciente coma sin sal. Entonces, la nefroprotección es el tratamiento general de toda glomerulonefritis. Entonces, se supone que si ustedes hacen ese diagnóstico, a todos le ponen nefroprotección. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el tratamiento específico de las glomerulonefritis? Bien, es la utilización de inmunosupresores. ¿Sí? Entonces, tenemos distintos tipos de inmunosupresores que se los tengo que presentar ahora para que ustedes me puedan entender por qué usamos uno en una y otro en otro. Entonces, el principal problema de glomerulonefritis es que no se acuerdan bien, está acá cómo se manifiestan clínicamente porque no las encierran dentro de los grupos y muchas veces el tratamiento se confunde porque no entendemos cuáles son los inmunosupresores que existen para esto y después verlos bien en cada una de las glomerulonefritis. Entonces, fíjense, tenemos uno que se llama micofenolato hemofetil que es un antiproliferativo, tenemos otros medicamentos como la ciclosporina o el tacrolimus que son inhibidores de la calcinaurina, tenemos otros agentes que son los citotóxicos como es la llamada ciclofosfamida, los corticoides que recuerden que a dosis habituales tienen efecto los esteroides antiinflamatorios pero a dosis altas van a tener efecto inmunosupresor y otra opción que podemos usar es directamente anticuerpos monoclonales, o sea, anticuerpos contra receptores de los linfocitos como por ejemplo el rictuximab que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor anti-CD20 que solo lo expresan las células B, directamente bloquean en la célula B, no me produzcas anticuerpos, ¿estamos? Ahora, quiero que entiendan por qué usamos esta batería de inmunosupresores, bien, porque en la inflamación glomerular el principal célula, la principal célula que hace que se duplique y se prolifere el proceso inflamatorio es el linfocito T, fundamentalmente el helper, el linfocito digamos helper es el que se ocupa de proliferar el proceso inflamatorio y esto lo hace secretando fundamentalmente una interleuquina que es la interleuquina 2 que quien se ocupa a su vez de activar a otros linfocitos más, otros linfocitos T más, para que estos a su vez activen a los linfocitos B para la producción de anticuerpos contra el antígeno. Entonces, mi objetivo va a ser primero evitar que se active el linfocito T, por lo tanto bloquear la interleuquina y evitar que se prolifere el linfocito T, ¿estamos? Se va a tratar de actuar sobre el ADN. Entonces, una opción que tenemos es usar micofenolato hemofetil que es un antiproliferativo, que lo que hace este micofenolato hemofetil es inhibir esta enzima que se llama inocil monofosfato deshidrogenas, de esta manera esta enzima cuando yo, ¿qué hace esta enzima primero? Lo que hace es secretar las bases púricas que forman los nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos forman el ADN, entonces, si yo bloqueo esta enzima inocil monofosfato deshidrogenasa, bloqueo la formación de nucleótidos, bloqueo entonces la formación del ADN del linfocito T, evito la proliferación del linfocito T, entonces entienden ahora por qué usamos micofenolato hemofetil. Otra opción es usar los inhibidores de la calcineurina, la calcineurina es una fosfatasa que actúa sobre este, no me importa que sepan todo, pero sobre este factor nucleótido activador tisular que normalmente está fosforilado, pero como es una fosfatasa la calcineurina lo que hace es sacarle ese fósforo, entonces este factor nucleótido activador tisular rápidamente se activa, actúa sobre el ADN, copia la secuencia de los genes que permiten copia la secuencia de genes que codifican para la utelalquina 2, la llama la ARN ribosoma, la ARN copia esa secuencia de genes, se va al rimosoma y produce la interleuquina 2 que no solamente ayuda a activar a esta propia célula sino activar los otros linfocitos T y así proliferar el proceso inflamatorio, entonces actuar sobre la interleuquina 2 parece un target muy importante de tratamiento y en ello están dos drogas que son las ciclosporina y el tacrolimus. Muchas veces el paciente no nos da tiempo como por ejemplo esas rápidamente progresivas que yo les dije que rápidamente destruye el glomérulo y rápidamente requieren diálisis, no me da tiempo a poner un anti-ADN o un anti-inleuquina 2, por ahí tengo que ir directamente a usar un citotóxico, es decir, algo que destruya la célula T y en esto actúa la ciclofosfamilia, directamente la ciclofosfamilia actúa sobre el ciclo de replicación celular, la corta del ciclo de replicación, la célula se muere, el problema de usar estos citotóxicos o ciclofosfamilia es que rápidamente estos pacientes tienen leucopeña, linfopeña, por lo tanto la posibilidad de infección en estos pacientes, infecciones graves son muy frecuentes, pero a veces no tenemos alternativa, cuando la evolución es rápidamente progresiva muchas veces tenemos que usar ciclofosfamilia, o sea, un citotóxico. Otro target es usar corticoides a altas dosis y cuando digo altas dosis es por lo menos un miligramo por kilo de peso, si es un paciente de peso a 60 kilos, 60 miligramos de corticoide por día, ¿sí? Entonces, estos corticoides actúan sobre el NFK-beta que lo que hace fundamentalmente es inhibir este NFK-beta porque el NFK-beta lo que hace es estimular al ADN para la secreción o liberación de citoquinas antiapoptóticas ¿para qué? Para que el linfocito esté vivo mucho tiempo. Cuando yo pongo corticoides a altas dosis más allá que actúa inhibiendo también la interlequina pero el principal efecto es que inhibe este NFK-beta inhibe, por lo tanto, la liberación de estas citoquinas o proteínas antiapoptóticas entonces la célula T muere antes de tiempo. Entonces, lo que quiero que entiendan por qué usamos microfenolato, ciclosporina, tacrolimus, ciclopofamida, rituxi, corticoides, prednisona, que entiendan por qué usamos toda esta batería de inmunosupresores en las glomerulonefritis. Entonces, esta, espera un minutito, no quiero seguir con la clase porque la voy a dividir en dos para que las podamos entender un poquito más. Entonces, en la próxima clase les voy a dar, vamos a ver glomerulonefritis cada una por separado muy brevemente y con lo anterior que les he explicado qué es esto, van a poder entender más rápidamente cada glomerulonefritis y que no se les arme un poquito de lío. Bien, ya nos vemos entonces en la próxima. ¡Gracias!